Gracias por ver el video Tengo una mala noticia, no fue de casualidad Yo quería que nos pasara y tú y tú lo dejaste pasar No quiero que me perdones y no me pidas perdón No me niegues que me buscaste Nada, nada de esto, nada de esto fue un error Nada fue un error Nada de esto fue un error Nada fue un error Los errores nos eligen para bien o para mal No fallé cuando viniste y tú y tú no quisiste fallar Aprendí la diferencia entre el juego y el azar ¿Quién te mira y quién se entrega? Nada, nada de esto, nada de esto fue un error Nada fue un error Nada de esto fue un error Nada de esto, 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 nada de esto pasará y tú y tú lo dejaste pasar, no quiero que te perdones y no me pidas perdón, no me niegues que me buscaste, nada, nada de esto, nada de esto fue un error, nada fue un error, nada de esto fue un error, nada fue un error, los errores no se eligen para bien o para mal, no fallé cuando viniste y tú y tú no quisiste fallar, aprendí la diferencia entre el juego y el azar, quién te mira y quién se entrega, nada, nada de esto, nada de esto fue un error, nada fue un error, nada de esto fue un error, nada fue un error, nada de esto fue un error. ¡Gracias!